Música Rumores de un pasado tienen micha carera espíritus que resumen la voz de mi tierra Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Hola amigos, bienvenidos al programa número 870 de Espíritus de mi Tierra Y saludamos a los televidentes que nos ven a través de la señal de Canal 4 Cable Express Canal 2 Cable Norte Video Y a todos aquellos amigos que nos siguen por nuestro canal de Youtube Espíritus de mi Tierra Bien, 870 programas Parece increíble, 17 años al aire 870 fines de semana acompañando en la pantalla en sus hogares Llevándole lo mejor de nuestra música, de nuestros artistas, de la cultura santiagueña Para nosotros es un orgullo enorme poder continuar este camino Y en este camino tan rico que pudimos, supimos recorrer Nos encontramos y conocimos a muchos amigos, muchos artistas Que empezaron desde muy jóvenes, ahora son grandes artistas Reconocidos, muchos de ellos a nivel nacional Entre los amigos que conocimos, tuvimos el gusto de conocer A ellos hasta hace poco tiempo Este es un dúo que les propongo que veamos, compartamos Ya lo tuvimos entre los primeros programas de esta nueva etapa de Espíritus Es un dúo conformado por dos amigos del sur del país Que por el amor que tienen a la música santiagueña Se afincaron en la ciudad de la banda Ellos son comple misterio Vamos a disfrutarlos cuando se presentaron en Casa Terra Viva en el año 2019 Como sopla el viento sobre la montaña Nace en el silencio, secretos del alma Vivo en este sueño que me dio la vida Liberando el canto cuando el sol me mira Y así voy viajando en la melodía Que me da el paisaje de la tierra mía Caminito largo que voy recorriendo Viviendo el presente, soñando despierto Compartir hermanos un momento eterno Engrandece al hombre ansiado recuento La noche se adueña de las almas libres Ahí anda el misterio que a las cuerdas vive Mi vuelta te ha dado, viene amaneciendo El nuevo ha cambiado, el fondo del cielo Caminito largo que voy recorriendo Viviendo el presente, soñando despierto Caminito largo que voy recorriendo El amor va llamando a los sueños de viajeros Provincianos que han llegado Para ganarse el sustento El mar te hechiza hacia adentro Magia de largos milenios Ofreciendo día a día, calmar el hambre del pueblo Pisas el frío tachique, tú piensas volar al alma No te olvides de mi abrazo para calentarte el alma La Patagonia te llama, el brujo tiene mi tierra Y un grito que va expresando y transmitiendo Nuestra esencia Adentro, el valle verde es fraderas Solcito polcho de invierno Calandrias arma sus nidos En árboles resistiendo Magia y misterio en los bosques Cordillera en los relatos Salamanqueando con duendes Allá me están esperando La tierra es fértil y fuerte Casi un regalo divino Y mil crisoles de gasa Para encontrar un amigo La Patagonia te llama El brujo tiene mi tierra Y un grito que va expresando Y transmitiendo nuestra esencia Muchas gracias Pampa Salamanca, Chacarera, que nos pertenece Adentro Entre un sendero de Jumes Una orquesta me llamaba Con su música hechizada Iba llevándome el alma Para el espíritu de mi tierra El viento como un espanto Iba sirvando mi nombre Y tras un piche coludo Me iba guiando en el monte Una lechuza en un árbol Que daba la bienvenida Y mi caballo calzado Se había vuelto ceniza Allá en Pampa Salamanca Lleno de litro y de venta Tu alma será la llave Para encontrar recompensas Adentro Los paisanos del lugar Ya me habían advertido Que los hombres que allí fueron Jamás habían salido Entre surcos y picadas Iba creciendo mi miedo Cuando a lo lejos sentía El retomar de mi pecho Esas son viejas historias Que van quedando en los pueblos En las que han crecido Y perdidas en el tiempo Allá en Pampa Salamanca Lleno de vigor y de venta Tu alma será la llave Para encontrar recompensas Qué lindo que cantan Los amigos de Copla y Misterio Un dúo conformado Por dos muy buenas Excelentes personas Que en estos tiempos difíciles Están difíciles para los músicos Para los artistas Las siguen peleando Siguen remando Hace poquito estuvimos en contacto Y me estuvieron contando Que sus ganas Sus ansias de volver a cantar En los escenarios Bien, ojalá que pronto se dé Y continuando con los recuerdos También volvemos a Casa Terra Viva Para ver otro dúo Los del Vinalar Este grupo que hace Ya tiene muchos años De trayectoria Ahora el amigo Osvaldo Martín Le mandamos un fuerte abrazo Que se recupere pronto Que tuvo un problema Importante de salud Pero por suerte Se está recuperando Ya en su casa Así que para recordarlos A ellos Recordar lo grato Que es escuchar Este grupo A este grupo Los del Vinalar Vamos a compartir Estos temas Que grabamos Cuando se presentaron En Casa Terra Viva Ando solo por la vida Sigo buscando mi estrella Para dejarme tan pobre Que vientos me castigaron No pude cambiar Mi suerte Pero yo sigo cantando ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la ausencia? Cuando se acaba el camino ¿Dónde sirve la experiencia? La pobreza del dinero Tal vez no pueda cambiar Si miserias en el alma Tira por el más allá A veces me llega el día Con mi guitarra cantando Otras veces con mi pena Y mi soledad Conversando Poco a poco me voy yendo No tengo apuro en llegar Amanece más temprano Por el mucho más Que no se calle ese mundo Que no se apague la vida Un vino y una guitarra Suelen curar mis heridas A pobreza del dinero Tal vez la pueda cambiar Si miserias en el alma Tira por el más allá En sueño yo te vi llorar a ti Y comprendí que tú también Extrañas mis caricias Pero el destino cruz de la vida Pero el destino cruel lo quiso así Y lo que ayer soñé feliz No existe No existe El viento lejos lo llevo Sé que hay amor entre los dos Y es triste Y es triste Mirando estoy la puerta de mi hogar Porque se me hace que entrar Para quedarte siempre La lluvia al caer y trintinear Se te comparan con tu andar Tan dulce Tan dulce Te quiero tanto Y sufro yo Por ese amor Que un día en vos Lo puse El jilguero se cayó Nada de ti Queda ya Me encuentro sola Sin tu amor Dolor, recuerdo Y el dolor Presente Nada me queda que esperar La noche llega Y al final Tu nombre La luna que brillaba para ti Y para mí hoy ya no está Hoy lejos se ha marachado Lágrimas de sangre Sé que son Y cada gota de mi amor Me das Comienza mi alma Soy yo Sarandada Consuela mi penar Y el llanto Hoy creo recordar Tu dulce voz Y tu calor Quiero sentir Aquí entre mis brazos Pero sé que es en vano Ya no estás De qué me vale recordar Tu encanto Y a caminar vuelvo otra vez Por esas calles En la noche donde ayer Andamos El jilguero se cayó Nada de ti Queda ya Me encuentro solo Sin tu amor Dolor, recuerdo Y el dolor Presente Nada me queda Que esperar La noche llega Y al final Tu nombre Tu nombre Volve Muchas gracias Muchísimas gracias Hoy me puse a recordar Aquella infancia feliz En la casa de mi abuela Y quise volver allí Para encontrarme con las cosas En aquel tiempo vivir Y volví por el camino Pero ya todo ha cambiado El progreso se ha llevado Cuantas casas y la sequía Solo quedan las palmeras La pucha casi dorada Algarrobos Chañares Lo graban La casa vieja Con su pecho La azotea Bien alto Pa' que esté fresca Y al fondo Un pala viejo Donde pasaba La siesta Como dice mi viejo En su sentida Chacarera Que con nostalgia Y tristeza Él siempre lo va cantando En aquella casa vieja Era feliz Este chango Chacarera Adentro Tortillas a la parrilla Guiso, carguero, tomín En la casa de mi abuela En aquel tiempo feliz Daría un poco de mi vida Para volverla a vivir ¡Eh! ¡Ah, chalai, mi mamá! La bomba pa' sacar agua Junto a un añoso final Recuerdos sabía sacar Agua fresquita La siesta Que ponía en la tinaja Pa' que se mantenga fresca El olor a que roce En el farol Que me alumbraba Lo tengo siempre presente Como prendido en el alba Si parece que fue ayer Cuando mi abuela cantaba Como dice mi viejo En su sentida chacarera Que con nostalgia y tristeza Él siempre lo anda cantando En aquella casa vieja Era feliz Espíritus que resumen La voz de mi tierra Segundo bloque del programa de hoy Y saludamos a los cumpleaños de la semana El lunes 18 estuvo cumpliendo años Este gran locutor, gran amigo De el rancho del folclore Gustavo Villavicencio El miércoles 20 El gran y querido Martín Paz También el martes 20 Recordemos que hubiera estado cumpliendo años El querido y recordado Lito Juárez Este gran kenista Que se nos fue hace Muy poquito tiempo El sábado 23 Hoy sábado 23 Están cumpliendo años Graciela Gramajo Y Ramoncito Álvarez Ramón Álvarez Ya Le mandamos un fuerte abrazo A todos ellos Que espero que hayan disfrutado De su día Y que les Siga Les toque un año Muy pero muy exitoso Y con todas las felicidades del mundo Bien Vamos a continuar con música Ahora Les propongo que compartamos Este segmento que Supimos grabar en vivo Con muchos artistas Esta vez es el turno Del bloque que grabamos En la casa del querido Andrés Simón Con el grupo La Bracita de Michala Así que allí estuvimos charlando Y escuchando Disfrutando de la música De estos grandes músicos santiagueños Como son Andrés Simón Rodrigo Cramaro Y Santiago Suárez Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío que hay un lugar Venga un momento de caminar Séntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Que hay alegría en mi corazón Con tu presencia me trece el sol Manos sencillas, manos de amor Tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel El vino bueno y un gusto a miel Abran mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío Tenerte conmigo y recordar Va a ser que florezca en pecho adentro Ardientes capullos de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria El grato recuerdo de tu voz Hola amigos Bienvenidos a este nuevo segmento De espíritus de mi tierra Aquí con unos grandes amigos Como son Andrés Simón Rodrigo Cramaro Santiago Suárez La bracita de Michal Aquí los vamos a escuchar Tocar en un lugar natural En su casa Después de disfrutar un asado Y bueno A disfrutar este momento En una siesta De coplas y amigos Aunque me falle la voz Aunque me tiemblen las manos Siempre agarro la guitarra Y le canto a mis paisanos Cuando me siento muy triste Puté una vida lita Así limpica me voy Le canto a la telecita Si estando lejos del pago Mi corazón vuelve sueña Tomo la guitarra y canto Las nostalgias santiagueñas Y danlas y chacareras Ratos ambas y escondidos Son cantares de mi tierra Nunca jamás se han perdido Si la alegría en mi pecho De gusto está desbordando Raspeándola siempre alegre Me paso el día cantando Si mi alma decepcionada Triste suspiro se exhala Suave me pongo a cantar Las coplas de la baguala Cuando oigo cruzo el salado Recuerdo la cachimayú Y si vuelvo ordeando el dulce En tono la bisquimayú Son cantares de mi tierra Para comenzar bailando Y terminar cerca al alma La vida lita cantando Yo soy un cantor señores Solo se canta La sabestrina conmigo En el quebrachar En las madrugadas frescas Con un palpitar El camino de mi monte Con el guitarra Los joyuyos me acompañan En el galopal Las vistas se van creciendo La tarde se va Un volar de torcasitas Al anochecer Yo le cuento a mi guitarra Desde padecer Voy en busca de este sueño Sueños de un querer El rocío de tu aliento Que me quema sin cesar El lucero de tu alma Que ahora ya no está Tu mirada se hace estrella Solo en mi pensar Segunda Yo soy un cantor señores Canto a mi pena En los alitrales veo Parte de mi ser Desde que no estás conmigo Sales mi querer El camino de mi pago Con este cantar Ay, Bizantia, Geña, Lima Pronto hay de llegar Me daré un ramo de viento Viela, Loja y Mar Voy en busca de mi china Flores de la sal Un pedazo de este cielo Le he de regalar El Santiago del Estero Cielo de cristal El rocío de tu aliento Que me quema sin cesar El lucero de tu alma Que ahora ya no está Tu mirada se hace estrella Solo en mi pensar Eh, qué lindo sueno, muchachos Ahora cuéntenme un poquito Cómo han decidido juntarse Cómo los unió la vida Bueno, básicamente Una vuelta a la entrada de escuchar yo a Andrés con Rodri Que estaban cantando Haciendo una juntadita Por Maco Me acuerdo Y bueno Yo me llegaba así Escuchaba que cantaban Un dúo lindo ahí adentro Y faltaba un bombo nomás Y otra voz más Y ese era yo Así que me metí ahí En el medio De los muchachos Con una alegría Así de escucharlo Porque cuando he entrado Estaban ellos dos cantando Y yo no sabía que cantaban Nada Y ya tenían sus chacareras Sus repertores Así que yo de metido Me he ido ahí Y salió Así Ya voy a ser la primera Aunque no tenga una causa Entre las ramas Veo que vuela La esperanza Entre las ramas Veo que vuela La esperanza Cantan y cantan Cantan y cantan Las aves Un verde trino Que alcanza Si lo antorcasas Y las vidalas Ya se entrelazan Si lo antorcasas Y las vidalas Y las vidalas Ya se entrelazan La algarroba Me brinda todo su amor Y me enamora De su aloja Y unas bordonas Se arma esta zamba De su aloja Y unas bordonas Se arma esta zamba Con los miedos Matices del viento Que con sus ráfagas Cantan La pachamama Vamos a cuidarla Como pa' amarla Si he de tener mi guitarra Cantaré al cielo Y su magia Entre los árboles Que me cobijan De las distancias Entre los árboles Que me cobijan De las distancias La algarroba Me brinda todo su amor Y me enamora De su aloja Y unas bordonas Se arma esta zamba De su aloja Y unas bordonas Se arma esta zamba El robleño Gato De su aloja Invitando a bailar Para festejar Vino y cerveza Bombachas negras Y alpargatas Para lucir Hasta el amanecer Era la diversión Tocaba el bandoneón Patucuaranda El carnaval de Villarro El robleño Como olvidar Segundo Los changos Con las chinenancas Sabían llegar De echándose con los caballos Pa' compadrear O poniéndose el sombrero Antes de entrar Entre el polvaderal Que lindo es a patear Va igual a bailar Viejas o mozas Y era la gente divertida Al carnaval Los robleños de ayer Se deben acordar La forma de jugar Muy respetuosa El carnaval de Villarroble Es como olvidar De país milenario Catedral sin dios ni santos Donde el órgano del viento Suena en las misas del diablo Allá sus copas se elevan A los cielos los quebrachos Y se visten los chañares Y los guiñas de topación Extrañas supersticiones Estremecen sus arcanos Cuando vuelan las leyendas Con las ramas del espanto Vegetta, carne que grita La voz musical del árbol Lenguaje creciendo bombos Para nombrar a Santiago Cuando achero de sueños Se duerme vencido el astro La tarde huye en un silbo De perdiz hacia el ocaso Encienden los tucutucus En las penubras sus faros Y baila su pala pala Dos mil tosquichuas de barro Abajo la espiralucle La tierra color tabaco Arriba los tiernos nidos Balanceándose los gajos Un vuelo de cardenales Los árboles incendiando Así es la greste poesía El monte de mi Santiago Yo lo tenía, Andrés Como músico de distintos grupos Teclados ¿Y hace cuándo fue? ¿Cuánto fue eso? Y con el grupo que se ha armado La formación grupo debe tener cinco años Muchacho, ¿no? Cinco años Y recorriendo distintos escenarios ¿Sí? Sí, hemos andado en otras provincias también Haciendo nuestro aporte Con esta parte tradicional de la música De los hermanos Simón Y de los viejos compositores Los más grandes también Tratamos de hacer eso un poquito Después que nos hemos ido juntando Nos hemos ido dando cuenta De lo que teníamos entre las manos Calculo yo Y bueno, entre los tres elegimos Repertorios así De todos los grandes Y también hay composiciones De Andrew Y también algunas mías también Como para ir matizando un poquito Pero Básicamente la bracita es Es tradicional ¿Y a qué se debe el nombre, Rodrigo? Bueno, buenas tardes Y el nombre es una chacarera Que vamos a interpretar ahora La chacarera de los hermanos Simón Que la cantaba Juanita Simón También, ¿no? La bracita de Michala Y con Andrés en la gira Nosotros cantamos esa chacarera Y bueno, nos quedó como Como caballo de batalla Así que En honor a los hermanos Simón También el nombre Bien Bueno, vamos a seguir disfrutando Aquí en esta tarde De coplas y de amigos Cuando me alejo del rancho Siempre llevo mi guitarra Ya no es tan largo el camino Cuando su voz me acompaña Debajo de un arbolito Descanso de la jornada Después de un taco y ginebra Me pongo a gritar un chala Y antes de que anochezca Preparo mi churrasquito Saco la guitarra y canto Unas coplas despacito Arriba luna y estrellas Abajo yo y mi guitarra Y un tucu tucu Que brilla la bracita de Michala En cada estrella que miro Dejo una prenda colgada Por eso es que no me gusta Bailar en las noches nubladas Ninguno de mí se acuerda Y yo por nadie me aflijo Con mi chala y mi guitarra Ya no es tan triste el camino Al tranco de mi caballo Yo voy ganando distancias Donde las sendas terminan Renacen mis esperanzas Arriba luna y estrellas Abajo yo y mi guitarra Y un tucu tucu Que brilla la bracita de Michala Muy bien Buenísimo Sí Espíritus que resumen La voz de mi tierra Comenzamos tercer y último bloque De este programa número 870 De Espíritus de mi tierra Y ahora volvemos un poquito más A la actualidad El día de ayer estuvo presentando Su videoclip Su nuevo videoclip A través de las redes sociales El querido amigo y gran músico De la ciudad de Fernández Diego Sallago Así que les propongo Que disfrutemos Este lindo video realizado También por el amigo Juan Medes En escenarios naturales Y muy lindo de nuestro Santiago del Estero Con ustedes Diego Sallago ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va la gente de Espíritus de mi tierra? Los televidentes del amigo Quique Calo Gracias por este espacio Quique Quería presentarme Soy Diego Sallago Soy de la ciudad de Fernández Y ayer 22 de enero A las 22 horas Hemos presentado Por mi canal de Youtube Diego Sallago Oficial Hemos presentado El video de Escondido de los pescadores Este tema Me pertenece en letra y música Lo hemos grabado A la orilla del dulce Por allá por atrás La colonia Pinto Por Muriguera Más o menos Y la producción De Juan Medes Y un punto producciones En los pescadores Mis actores Son Daniel Lobos Y el Moncho Vallejos Dos chanjos de aquí De Fernández también Y bueno Hemos vivido Una experiencia muy linda Este tema Está dedicado A todos los chayueros Santiagueños En especial A mis amigos chayueros En los cuales Me he inspirado Para hacer este tema Así que bueno Espero que lo disfruten Muchísimo gusto Y los saluda Como les decía Diego Sallago De la ciudad de Fernández Con el video De Escondido de los pescadores Muchas gracias a todos Que tengan un muy Muy buen año Y muchas gracias Quique Y gente de espíritus De mi tierra Hasta pronto Caminando despacito Tanteando el fondo del río Carnada Cañas Y chanfle Mayuma Mabendecinos En el remaso profundo Allí se verá Mi suerte Y en la barranca La espuma Está diciendo Que creces Apuro pulso En las aguas Me lleva La correntada Y mi anzuelo Se confunde Entre la tosca Y la rama Hay río dulce Tus aguas Oscuras En tu destino Que historia De mis ancestros Tu cauce Tendrá Escondido Para llegar A tu lecho De lejos Vengo viajando De algarrobos Y vinales El camino Está sembrado Y en el pique Del dorado Después de una Larga espera En medio El remanso Malo Rebelde Pelea Con fuerza Sobre la arena Caliente Mis pasos Voy mezquinando Ya está cayendo La tarde Río abajo Caminando Y nos vamos Mishki Mayura más Hay río Dulce Tus aguas Oscuras En tu destino Que historia De mis ancestros Tu cauce Tendrá Escondido Nuestras felicitaciones Para el querido amigo Diego Sallago Gran cantautor De la ciudad De Fernández Espero que muy pronto Lo estemos viendo Y compartiendo Algún escenario Para verlo actuar En vivo Y bien Ojalá que sea pronto Bien Ahora es el turno De este segmento Que nos propusimos Brindar en cada programa De Espíritus de mi tierra Dedicado a la chacarera En nuestra intención Esta especie de campaña Que queremos armar Para que la chacarera Sea declarada Patrimonio de la humanidad Esta vez El turno Tenemos el testimonio El mensaje De un grande De la música Folclórica Argentina Es santiagueño También De un grupo Tradicional Que se encargó De llevar De sembrar De sembrar La chacarera En todas partes Del mundo Escuchemos Las palabras Del querido amigo Muya Carabajal Y disfrutemos De las mejores Chacareras De los Carabajal Hola Soy Muya Carabajal Integrante Del conjunto Santiagueño Los Carabajal Me sumo A la campaña Que realiza Un programa De televisión Desde Santiago El Estero Espíritu De mi tierra Creación De Ernesto Llamas Que continúa El amigo Quique Calo La intención Es que Todos podemos Participar Músicos Periodistas Públicos Todos aquellos Que tengan interés Que Este ritmo Que es la reina De toda la fiesta La chacarera Llegue hasta La Unesco Y sea Considerada Patrimonio Inmaterial De la humanidad Podemos contribuir A que Tome fuerza Esta idea Y llegue Y la Unesco Lo pueda declarar Patrimonio Inmaterial De la humanidad Al ritmo La chacarera Uniteos también Sumate a esta campaña Mucha cara bajar Nos iremos por el mundo Sembrando a la chacarera Pombo y guitarras Para acompañar Para acompañar Apenas la guitarra Comienza con el ruido Se alegra mi alma Y empiezo a cantar Desde el vieje de la tierra Sembremos la chacarera Que todo el mundo La aprenda a bailar En la fiesta En la fiesta De mi pago La reina En la chacarera Ni que decirles Para el carnaval Cada vez paisano triste Se escucha una chacarera Toda su pena Habrá de olvidar Yendo por piedras lejanas Esa es mi fiel compañera Que me consuela Si empiezo a extrañar En Santiago Trepecero Sembremos la chacarera Que todo el mundo La aprenda a cantar Soy de donde canta el río Y la brisa se refresca En la sombra De su historia De cultura y leyenda En mi pago Los goyullos Musicalizan la huella Y al llegar las nochecitas Conversan con las estrellas Cuando el manto Del verano Se encendía Por la fiesta Nuestro cielo De quimera Cubriendo nuestra hermosfera Es el pago Más divino De redosa y verdadera Y Santiago Del eterno Reina de la chacarera He crecido en ese mundo Lleno de gente sincera Con paisajes pirisman Su verdadera riqueza Soy el fruto de la chacarera Soy el fruto de sus zonas De costumbres y creencias Que ha sembrado en mi alma Eterno amor Por mi tierra No imagino No imagino otro destino Otros montes Ni otro sitio Y por suerte Hemos nacido Así en ese paraíso Es el pago Más divino Más divino Que hermosa y verdadera Y Santiago Del eterno Reina de la chacarera Más divino Fue mucho mi penar Andando lejos de pago Y estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad Que no se compra ni vende Solo se da lo que vende No es algo que sea cruzar Cuando te sirva y nada más Así es como se da En la amistad Mi paisano Y la plata y la humildad Suelda su rancho a perfumar La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que mi voz se apeliza La pone en mi suelo natal La luna es un terrón Que alumbra con luz prestada Si es así en el corazón Eso que crepa por su voz Cantor para cantar Si nada dice en tu beso Si ese silencio cantor Lleno de duendes en la voz Santiago es un cantor Que canta la chacarera Cuando lo quiera escuchar Esto es mi pago Sin doble La vida me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que mi voz se apeliza La pone en mi suelo natal Bueno amigos Llegó el momento de despedirnos Espero que hayan disfrutado Del programa de hoy Que hayan bailado y cantado Estas chacareras Interpretadas por los Carabajal También quiero pedirles Que cada uno Desde sus espacios Desde sus redes Compartan una chacarera Y expresen sus sentimientos Hacia este ritmo Tan nuestro Tan argentino Porque ya no solo es santieño La chacarera Como decía Mucha Carabajal Es la reina De los festivales De las peñas En todo el país No hay una peña Un lugar Donde no se cante Una chacarera Así que compartan En las redes Expresen sus sentimientos Y su apoyo A esta campaña Para que la chacarera Sea declarada Patrimonio de la humanidad Y bien Nosotros nos encontraremos Si Dios quiere Si Dios lo permite La próxima semana Con mucha música Mucha chacarera Mucho folclore Hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!